¡Hola Puppers! ¿Cómo están? Yo soy Natali Pop. ¡Hola Música Pop! ¡Miren Puppers ya! ¡Nos trajeron la placa del millón! La verdad, muchísimas gracias. Los amo con todo mi corazón. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Si no fuéramos esta gran familia no tendríamos nuestro gran triunfo. Y bueno, la verdad, esta medalla, bueno, esta placa, mejor dicho, es para todos ustedes, porque es una gran familia. Muchísimas gracias, los amo con todo mi corazón. Y bueno, para ya no ser tan cursi, vamos a comenzar con este video. Pues como ya vieron en el título de abajo, vamos a ver las frases típicas de las mamás. Pues como ya viene el día de las madres, por cierto, ¡Felicidades! Porque las mamás son increíbles, ¿no? En ratos. Espero que no estén viendo esto con mi papá. ¡Las quiero! Así que vamos a comenzar. ¿Llevas suéter? No quiero que te resfríes. ¡Llevas suéter! ¡Tápate todo! Así. Vas a salir. ¿Con quién es? ¿Podrías saber? Ah, con amigos. Claro. Necesito que tú, tú, me anotes en una lista el nombre de cada papá. ¡¿What?! Cada uno de ellos. Suba plan de nacimiento, una foto, también pasaporte, porque necesito todos los datos de cada quien para saber con quién te estás juntando. ¿Está bien? Voy a pasar por ti a las ocho. No más. ¿Ya le hiciste a tu papá? No me pidas previso. Pídela a él. ¿Crees que esto es un restaurante? ¡Le ves cara! ¿Que esto es un restaurante? O me ves a mí como tu mesera de que ahí voy para darte de comer a la hora que tú quieras. No. No es así. Cómetelo todo y no estar renegando. Me acuerdo cuando eras tan solo una bebé y te comías todo. Hasta tus mocos. Si te lo doy es porque sé que es bueno para ti. No me vayas a perder el tope. O no te vuelvo a mandar nada. ¿Está bien? Ey, ¿escuchaste? Ponte a limpiar tu cuarto y deja eso. Ay, mira nada más otra vez ahí. Mejor ponte a hacer algo de provecho. Ya deja la computadora. Ponte a hacer qué hacer. Ya viste la hora. Y tú chateando. Apágame eso ya. Y aponte a estudiar. Eso es lo que debería estar haciendo. ¿Por qué no hacen esas cosas de chatear y que no sé qué? Ya, eso es otro lugar. Ponte a estudiar. Órale. Ponte a barrer. Ponte a barrer. Y deja eso. Pero aquí, la única que necesitan en esta casa. Soy yo. Yo nada más. Yo a tu edad. Yo a tu edad ni tenía televisión. No tenía. Ese es el lunar. Matemático, no sé. Mientras vivas en este techo, me vas a obedecer. Yo no te quiero ver cuando tengas hijos. Pero hay un dios que lo ve todo. Todo. Nadie me ayuda en esta casa. Nadie. Todo lo hago yo. Salí que a sus calzones, cabrón. El que me importa eres tú. Feliz cumpleaños, mi niño guapo. ¿Quién lo quiere? ¿Ya te vas? Y mi beso. Yo también te quiero mucho, mi niño. ¡Cuídate! Te regaño porque te quiero. Porque quiero que seas alguien de bien. Te aconsejo porque te quiero. Te quiero. Estrellita, ¿dónde estás? Me acuerdo cuando eras chiquito. Pipón, papá, mielecita pa' su papá. Ay, recuerdo todo eso. ¿Tú te acuerdas, mi niño? ¿La cantamos? Pipón, papá, mielecita pa' su papá. Ay, mi niño guapo y chulo que lo quiere. ¿Quién tiene 11 añitos? ¿Quién? ¡Ay, tú! ¿Eres un príncipe? No se dice qué. Si se mande. Ah, pero si fuera una amiguita tuya, rápido vas. Pero conmigo, yo, nada. Ahorita, es ahorita. Ahí está. Y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Síguele. Ándale. Vas a ver. Nada más te pedí una cosa. Una. Y mira nada más. Si no te piden. Derecha. 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 Amás. Ay, sí, suena. Y bueno, Puppers, eso ha sido todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Y me regalen un gran like. Y comenten aquí abajito qué otras frases dicen sus mamás y si me faltaron muchas más. Y muchísimas felicidades a todas las mamás. Les mando muchos besitos de colores. Y muchos abrazos también. Y muchísimas gracias, Puppers, por esta gran placa que nos llegó. Porque ya somos un millón de personitas. Y muchísimas gracias por seguirme. Les quiero con todo mi corazón. Porque sin ustedes no sería esto. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Y feliz día de las madres. Bye. ¿Qué es? ¿Cómo están? Yo soy Natalie Pop. Como la música pop. Natalia, ¿ya hiciste lo que te pedí? No me busques porque me vas a encontrar. No sé si les ha pasado que a veces a sus mamás no les entienden nada de lo que dicen como ahorita. Pero, ¿qué creen? Encontré una aplicación buenísima para digamos que descifrar este gran problema de las frases de las mamás. Tu mamá le dice un ejemplo, no sé, algo como lo que acaba de decir, que no le entendí nada. Y tú ya como que acá lo dices y te lo va a explicar. Y te significa esa frase. Entonces es como que... Así que te las voy a enseñar. Eso es el producto mío para ustedes. Así que no se la vayan a contar a nadie. Cada de sus amigos. ¿Ok? La app es Google Assistant. Que es esta. Si tienen iPhone como yo, la deben descargar de App Store. Y ya... Ahorita les voy a desindicar los pasos que tienen que hacer para las frases. Pero si tienen Android, pues ya deben de... Bueno, ya la tienen, de hecho ya la tienen. Solo deben de abrirla y seguir los pasos que se les voy a indicar. ¿Ok? Así que vamos a probar la aplicación. A Google. Aquí estoy. ¿Cómo puedo ayudarte? Traductor Coppel. De acuerdo. Aquí tienes traductor Coppel. Hola, di alguna frase para que te traduzcamos lo que tu mamá en verdad quiso decirte. Ok, ahora vimos que sí funciona. Así que para esto, para empezar este video, para ver la gran realidad, les traigo una invitada que es la reina de las frases. Les presenta a tu mamá. Chula, guapa. ¿Verdad que nos parecemos mucho? Sí. A ver mamá, no sé, dime una frase. Siempre estás mucho en el teléfono. Siempre estás mucho en el teléfono. Lo que tu mamá quiso decir es, quiero convivir más contigo, deseas traducir otra frase. Sí. Ah, ¿es cierto? Sí. A ver. A ver mamá, dime una frase. Cuando tengas hijos vas a entender. Cuando tengas hijos vas a entender. Lo que tu mamá quiso decir es, cuando te jude a ti. Entendí mejor a tu abuelita, quieres traducir otra frase. Ah, ok. A ver otra, otra, llámenme suéter. Llévate el suéter. Lo que tu mamá quiso decir es, no quiero que te entiendes, deseas traducir otra frase. Ay, pero, si vas a sufrir. ¿Y qué te les pareció la aplicación de COPE? Súper increíble, ¿no? Como que te ayuda de todas esas frases que tu mamá trae y si no entiendes nada, como que te da un gran alivio esta aplicación. Así que vayan, inténtenlo también con su mamá. Ustedes solos, no sé si le evita algo su mamá y no entiendan nada. Es como que aplicación de COPE, ayúdame. O algo así. Pero también escriban si les gustó o también, fuera bien, ¿no? Está súper padre. Y bueno, besitos. Bye.